Lo que nosotros hemos realizado ha sido trabajar aquí con los compañeros que desarrollan su tarea en la Secretaría, ponernos al tanto de toda la situación. Tuvimos primero una reunión con las autoridades anteriores para hacer el traspaso de esa información y después directamente abordamos un trabajo con los compañeros que aquí trabajan, que están organizadas en tres áreas, así que estuvimos ahí con las personas de las tres áreas en esa tarea. Después empezamos a tener una agenda y estamos haciendo los contactos con distintos secretarías para trabajar en forma articulada y contactar con aquellos que representan a la universidad y a esta secretaría en algunos de los aspectos. Por ejemplo, esta mañana tuvimos una reunión ya con distintas dependencias para el tema del clúster de biotecnología, que hay que trabajar fuertemente con la provincia y con otras unidades académicas e incluso del sector privado. Y bueno, lo diario de esta secretaría y tratar de que todo siga su curso y estar al tanto de todo lo nuevo porque han salido ya los resultados de un par de convocatorias y estamos trabajando en futuras convocatorias, así que digamos que estamos a full. Si bien estas reuniones se están concretando, además de estas líneas que nos mencionaba recién, ¿qué otros proyectos van a fortalecer, en qué van a hacer hincapié o cuál va a ser la prioridad de la secretaría? Y por ahora la prioridad de la secretaría está en darle curso a proyectos que ya están en marcha o que se tienen que iniciar, organizando el tema de los gastos para que eso realmente se pueda cumplir y estamos pensando en trabajar sobre todo en forma conjunta con posgrado, la secretaría de posgrado, en el tema de la internalización no solamente de cuestiones que son académicas o de formación, sino también en la gestión de proyectos internacionales. Gracias.